Venezuela, una sede del partido de María Corina Machado fue vandalizada con amenazas. La agrupación repudió estos actos y sostuvo que cualquier cosa que pueda ocurrirle a cualquier miembro de 20 Venezuela solo tiene un responsable Nicolás Maduro. El partido de la candidata opositora María Corina Machado de 20 Venezuela denunció este sábado que una de sus sedes, la del municipio de García de Jeiva, fronterizo con Colombia, fue vandalizada con amenazas hacia la dirigente política acompañada de firmas de una guerrilla. La agrupación impundió imágenes en sus redes sociales y repudió estas acciones, que forman parte de una nueva intimidación por parte del régimen de Nicolás Maduro, con las que busca sabotear las elecciones primarias de la oposición, que tendrán lugar en octubre. Así amaneció la que será la sede de 20 en el municipio de García de Evia, el próximo lunes 24 con más fuerza estaremos inaugurando la Casa Azul de este municipio, secuestrado de nuestro estado. Esta lucha, repetimos, es hasta el final, escribió el partido en su cuenta de Twitter junto con las fotos en las que se veía la fachada del lugar grafiteando los mensajes «Muerte María Corina y Primaria sin María Corina Machado». Estas frases están acompañadas a su vez de la firma del Ejército de Liberación Nacional , un grupo guerrillero que, según varias ONG, opera en municipios fronterizos de Venezuela. Como respuesta, la Comisión de Derechos Humanos de 20 señaló su rechazo a todos estos ataques del régimen contra la dirigente y nueve su equipo a lo largo del país. Y sostuvo, por otro lado, que «se les han vulnerado sus derechos fundamentales políticos y el derecho al libre tránsito». Cualquier cosa que pueda ocurrirle a cualquier miembro de Belte Venezuela, tiene un solo responsable directo, Nicolás Maduro. Sentenció a continuación. Machado es una de las candidatas opositoras que participará en las elecciones internas del 22 de octubre, en las que buscará convertirse en la elegida del bloque para enfrentar al chavismo en los comicios de 2024 y sacarlo del poder. Sin embargo, el régimen de Maduro lleva años atentando contra la política y, en este último tiempo, sus acciones solo se han intensificado. El 30 de julio, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista enaminitó a la candidata por 15 años para ejercer cargos públicos a raíz de una investigación patrimonial. Si bien esto no le impide competir en los comicios de este año por tratarse de una cuestión interna de la oposición, sí estaría bloqueada para hacerlo en 2024 en las elecciones nacionales. No obstante, la candidata continuó con sus actos de campaña por todo el país y reobló la apuesta asegurando que su lucha es hasta el final y que será con fuerza. A la par, el régimen ordenó una serie de ataques a Machado y su equipo durante sus apariciones en distintas ciudades. El último de ellos tuvo lugar este jueves cuando se dirigía al estado de Guarico, pero vio impedido el paso momentáneamente por un grupo de colectivos armados oficialistas que bloqueaban la vía. Estamos entrando desde la Pascua y nos encontramos con que la carretera está trancada con individuos armados, encapuchados, enviados por el régimen. Denunció en un video Machado, quien momentos después logró llegar al sitio y fue recibida con gran calidad por los vecinos. Días antes, el 14 y 15 de julio, la líder de 20 Venezuela habría protagonizado otros dos episodios en los que seguidores de Maduro intentaron sabotear su aparición en Vargas y Petare. Estamos conscientes que esta lucha la estamos dando es por la unión de Venezuela y por derrotar una tiranía que se ha dedicado a sembrar el terror y la violencia como hemos visto hoy, respondió entonces la candidata.